La historia de Lola Detrás de su manto de fría dama Tenía escondidas tremendas armas Para las batallas del cara a cara Que con ventaja muy bien libraba Le fue muy mal de mano en mano De boca en boca, de cama en cama Como una muñeca que se desgasta Se queda vieja y la pena arrastra Óyeme mi Lola, mi tierna Lola Tu triste vida es tu triste historia Pero qué manera de caminar Mira qué soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola Tu triste vida es tu triste historia Pero qué manera de caminar Mira qué soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola Tu triste vida es tu triste historia Fue mujer serena Hasta en el instante de entregarse presta A sus amantes Es tiempo de llanto Es tiempo de duda De nostalgia y de su locura Tienes el consuelo De saberte llena De cariño limpio y amor sincero Porque nadie supo Robar de tus besos Eso que te sobra Y que nadie añora Óyeme mi Lola, mi tierna Lola Tu triste vida es tu triste historia Pero qué manera de caminar Mira qué soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola Tu triste vida es tu triste historia Pero qué manera de caminar Mira qué soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola Tu triste vida es tu triste historia Pero qué manera Es el tiempo de la arruga Que no perdona Es el tiempo de la fruta Y la pintura Muchísimas gracias por haber estado José, aunque sea un momentito Pero me encantó verte Y espero verte muy seguido Alegun, bravo agua Y ha puesto unos corazoncitos Unos aplausos Muchas gracias Preciosa y gracias Por ese micrófono También tan encantador Gracias a todos Para buscarukan Y la mi Qu therena Una Esta Chido Quarra Quá Quarra Quarra